Las cosas que crees serán a ti Hola amigos de Vía Divina Hemos llegado hasta Miraflores Donde nuestros amigos de Essica Nos han invitado a ver las distintas opciones de maquillaje Que podemos usar en las fiestas Acompáñame y veámoslos Hola gente de Vía Divina Ahora nos encontramos con Quique Sabroso Maquillador oficial de Essica Hola Quique, que tal? Coméntanos un poco del maquillaje que estamos mostrando hoy día Este maquillaje que llevas en este momento Es un maquillaje que hemos hecho pensando en estas fiestas Hemos jugado mucho con los colores salmón El color marrón Colores tierra mayormente Y si te fijas bien, el detalle de este maquillaje Es que el delineado, la parte baja del ojo Lo hemos hecho en un tono turquesa Para dar la sensación de más vida Más color Y hemos iluminado mucho el rostro Este maquillaje Es más para noche Como verán Porque hemos resaltado Ciertas partes del rostro con iluminador Como son la parte del pómulo La parte de la frente La nariz Encima de los labios Insisto, es un maquillaje Que es un poco más cargado No quiere decir que sea más fuerte Digamos que es más intenso Y hemos jugado con los labios Te he puesto un labial Que es completamente mate De la línea Color Fix de Essica Que se llama rojo extravaganza Para quien le gusta ese color Combina con todo tipo de piel Es un rojo tirando para naranja Pero muy lindo Como lo van a poder ver Es en tono de naranja Y en las pestañas Como es un maquillaje para noche Y ya tiene lindas pestañas Le hemos puesto bastante máscaras Y sobre eso me he ayudado un poco Le he puesto unas pestañas postizas Para que ustedes puedan ver El impacto que puede dar un maquillaje Con y sin pestañas Que lo pueden llevar de cualquier forma Acá lo importante es Jugar con el color de ojos No tanto tonos metálicos Insisto, porque si no No van a poder poner un labial fuerte En este caso sí O sea, tenemos jugado con los ojos El delineado está bien marcado Digamos que es más dramático tu maquillaje Como para la noche Y ahí sí pueden jugar O un tono borgoña También pueden poner en los labios Se ve súper lindo Para las chicas de piel blanca Piel trigueña Rubor sí Un tono durazno Como el que te he puesto Que es un tono ámbar ¿No? Pero en los ojos Yo le recomiendo Que para estas fiestas Sierra por favor Que te puedan ver Miren Un tono salmón ¿No? Un tono naranja También pueden jugar Fíjense que sea medio nacarado Como este Y el resto Sí que sea completamente mate Yo le recomiendo tonos Insisto Tonos tierra Marrones Verdes oscuros ¿No? Ocre Y se va a ver súper lindo En todo tipo de piel Hay como que Un niño En los cachetes Claro De acuerdo al Primero hacemos un contouring Que es Oscurecer ciertas partes del rostro Para darle Tú tienes tu cara bien redondita Por ejemplo Tenemos que disimular Cierta parte del rostro Pero entre las partes oscuras Por ejemplo En la parte de acá En la parte alta De la quejada Hemos puesto Corrector claro Debajo Corrector oscuro Con filo de nariz Corrector oscuro Sobre la nariz Te he puesto Corrector claro E iluminador ¿No? Es una Digamos que es una tendencia Diferente a un maquillaje Te dice anteriormente ¿Te acuerdas? Que te dice todas las marcas De la cara Pero no te puse iluminador En la nariz En este maquillaje Si mira Iluminador acá Iluminador acá Es para que Cuando tú entres A cualquier local Que vas a entrar de noche Como va a haber luz artificial Porque es un maquillaje de noche Siempre tú Vas a brillar un montón O sea No brillar Sino que Vas a destacar mucho Te va a dar mucha luz al rostro Si tú te pones el costado Mira Te pones para el costado allá Se van a dar cuenta Que toda esta parte acá Mira cómo está iluminada Y es por el efecto del iluminador Que se pone Hay que saber ponerlo siempre En la parte De La parte alta del pómulo Y un poco en la sien Para ver una sensación De más amplitud Entonces quedaría perfecto Para las fiestas de año nuevo Con cualquier estilo Con cualquier estilo Recuerden que ahora Las tendencias indican Que el maquillaje No tiene por qué ser Del mismo color de la ropa Es más Se ve mejor Colocarte un maquillaje Que vaya más con tu tono de piel Y que juegue un poco Con tu ropa Pero que no sea del mismo color Y estos colores Por ejemplo Comienzan absolutamente con todo Muy bien Guilentes ¿Puedes invitar a toda la gente Para que puedan usar Este hermoso maquillaje? Cómo no Invito a todas tus televidentes Que vean este tipo de maquillaje Vamos a mostrar el paso a paso Chicas Es súper fácil Súper fácil E insisto Cualquier duda que tengan Quieren preguntarme Lo que quieran Entren a mi Facebook Búsquenme como Enrique Sabroso Sabroso se escribe Z O al final O Escriban mi correo también EnriqueSabroso ArrobaJuanme.com Y si quieren saber Con respecto a los productos Pues entregan a la página De Isika www.isika.bis Y van a encontrar Toda la información que quieran Muchas gracias Quique Chau Chau Gracias por ver el video.